¿Cuál será el grado de manipulación de los seguidores de Obrador para hacerles creer que lo que ven no existe? Las llamaradas no existen, los camiones quemándose no existieron, los muertos no existieron, o si existieron y las llamaradas pues fueron un cerillito nada más, y si los muertos no fueron 260 o los que dice el Reforma, no, fueron 3, 4 nomás. ¿A qué grado de manipulación están tocados los chairos, los seguidores de Obrador? Del 1 al 10, supongamos que el 10 es el grado más alto de inoptismo, de embabucamiento, cuando el que te tiene embabucado, el inoptizador, te dice, estira tu mano y te arrima una vela y te quema los dedos y tú no dices nada, a ese grado, a ese grado es el 10. Ya cuando te hacen daño y no sientes, ya cuando todo lo único que entiendes, lo único que sabes es la voz del inoptizador. Y sea cierto esto del inoptismo o no sea cierto, hay los circos por allí y en la televisión salen muchos inoptizadores y muchos que hacen esas cosas y se dedican a eso. No sé qué tanto sea cierto o qué tanto sea una pantalla o no sé, pero ese es el grado máximo. Cuando te hacen daño, cuando te estás haciendo daño, te estás haciendo daño, pero tú ya no lo sientes. Y a este nivel, siendo el 10 más alto, ¿a qué grado estarán los seguidores de Obrador? Para que crean esta mentira, crean esta manipulación. De otro modo no se puede entender. Y por otro lado, si el pueblo es bueno, si el pueblo es sabio, si el pueblo sabe discernir las noticias, entonces ¿por qué están tan enfocados en hacer la propaganda y meterle a la cabeza a los chairos que esto que pasó la semana pasada de la violencia, las quemazones de autobuses, los muertos, los asesinatos, los oxos quemándose, que todo esto es una magnificación de los alarmistas, de los diarios, de los noticiarios, de toda la prensa. Que esto lo llevaron a un lugar que no existe, que no existe nada de esto, que sí existió, pero no tanto. Como dice la mil chismosa. Es mentira, pero no es tan mentira. O algo así dijo una vez. ¿A qué grado de inoptismo estarán los chairos? El 5, el 6, el 7, unos hasta el 8. Porque, pues, si ellos están inoptizados, pues esos ya creen lo que el cacas dice. Ya no tienen remedio. Pero, y si no están inoptizados y son sabios, entonces no son tan sabios, porque necesitan que le estén ayudando. Si escuchan una noticia de López Dóriga, de Ciro Gómez Leiva, y automáticamente dicen, no es cierto, porque la está diciendo López Dóriga o Ciro Gómez Leiva, o la está diciendo el Reforma, no es cierto. ¿Hasta qué grado de inteligencia es decir que no es cierto? Si la evidencia y esta no se ponen a analizar si es cierto o no, no se ponen a pensar, a investigar por ellos mismos, necesita que otro les diga. En este caso, la chismosa bebé y el presidente. Pero, ¿hasta qué grado estarán? ¿Hasta qué grado será su avance? Su avance de hipnotismo, de embabucación. Esto ya es terrorífico. Esto ya es alarmante. Si están en el grado 8, 9 y acercándose al 10, ya nos cargó el payaso. A todos, porque nos vamos a quemar y los chairos ya no van a sentir. Se van a descalabrar, se van a topar con una pared, ellos ya no van a sentir nada, porque están hipnotizados. El loco de Palacio les dice, estar en la pobreza, eso es bueno para ti. Y ya lo creen. Si están en el grado 9, en el grado 10, automáticamente lo creen. Si ya no tienen para comprarse sus guarachitos de tres correas, y andan descalzos, y van al campo, y se espinan sus pies y se sangran, pero eso ya no les va a doler, porque están hipnotizados, están en el grado 10. Y ya todo nos va a cargar el payaso. Lo único malo aquí es que nosotros sí vamos a sentir los trancasos, y las espinadas y las quemadas. Pero los chairos no van a sentir nada, porque ellos ya están en el grado 10 de hipnotismo. No, ya están ahí, ya no sienten ni lo duro ni lo tupido. La oposición y sus aliados en los medios se dieron vuelo magnificando los hechos. No estamos minimizando la situación. Los hechos ocurrieron y hubo pérdidas dolorosas. Sin embargo, el Gobierno de México, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, está actuando. El Gabinete de Seguridad trabaja en coordinación con los gobiernos de los estados y las fiscalías. Tras los hechos, se han detenido a los responsables de generar estos actos. Veamos este video publicado por Infodemia, Iniciativa del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, encabezado por Genaro Villamil, donde se explica esta situación. Vamos con el video. Medios de comunicación nacionales magnificaron los actos de violencia que se registraron en algunos estados del país la semana pasada, haciendo uso de cifras oficiales de la totalidad de homicidios dolosos, mostrándolas como víctimas mortales de los lamentables hechos de violencia generados por el crimen organizado. Por ejemplo, el 14 de agosto publicó la nota con la cabeza 4 días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos, en la que establecen una tendencia entre los hechos ocurridos en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California y las 260 personas asesinadas en todo el país entre el 9 y 12 de agosto. En Guanajuato, la nota informativa reporta 32 carpetas de investigación por homicidio doloso, pero las autoridades locales no registraron fallecidos por los actos narco-vandálicos. En Jalisco y Baja California, Reforma cuenta 16 fallecidos en ambas entidades, pero en Jalisco solamente murieron tres personas por los hechos violentos, uno un presunto criminal y en Baja California no se registran víctimas mortales. El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, informó que se reportaron 11 personas fallecidas tras los hechos de violencia del 11 de agosto en Ciudad Juárez, pero Reforma reportaba en su nota 23 fallecimientos. Al respecto, el presidente López Obrador aseguró en la conferencia matutina de este 15 de agosto que una cosa es la realidad y otra la percepción. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia. Pero bueno, ya dije, ya informé de cuántos homicidios subieron el fin de semana. Claro, aquí son dos cosas, la realidad y la percepción. ¿Y qué cosa es lo que manejan los medios informativos del conservadurismo? Pues la percepción. Crear un ambiente de miedo, de temor. ¿Qué barbaridad? Es ingobernable. El país no es cierto. También este lunes, Reforma, en su primera plana, publicó la nota Se empodera crimen y cruzan los brazos, asegurando que fue corta la respuesta de los tres niveles de gobierno ante los hechos de violencia en los estados. En el informe de seguridad realizado este lunes 15 de agosto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, aseguró que hubo respuesta inmediata de los tres niveles de gobierno a los actos de violencia. En estos casos, respuesta inmediata de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, se trabajó coordinadamente. Más allá, si en un caso fueron policías o fiscalías estatales que detuvieron o fiscalía general o elementos de la Guardia Nacional, yo le diría que no nada más, el fin de semana siempre la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina han estado dedicados a coadyuvar, en garantizar la paz interior en el país y garantizar la seguridad pública allí donde se requiere. Infodemia. ¿Cuánto será su miedo que despierten los chairos que necesitan un video? ¿Cuánto o de cuánto será o de qué tamaño será su temor de que despierten los chairos que necesitan reenforzarlos con un video y estar machacándolos todos los días? ¿De que los medios son los culpables de todo lo que pasó? ¿Que los incendios no fueron tan grandes que todo lo magnificaron? ¿Será que tienen tanto miedo que despierten los chairos? ¿Será que tienen miedo que les tronemos los dedos a los seguidores de Obrador y estos despierten?